La ley es el refina o la droga Y arriba quemando el sol La cilera de casucha frente a frente, sí señor La cilera de mujeres frente al único pilón Cada una con su falda y su cara de ficción Y arriba quemando el sol Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe lo que vale su dolor Y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón Aunque donde habita gente, la muerte es mucho peor Enterraron la justicia, enterraron la razón Y arriba quemando el sol Me envolví para Santiago sin comprender el color Con que evita la noticia cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura Oro, sal, litra y carbón Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Se arriba quemando el sol Se arriba quemando el sol No son 33 señoras, son milloneros que estarán Enterrados bajo la fiesta del cerco comunicacional No son 33 señoras, son milloneros que estarán Enterrados bajo la fiesta del cerco comunicacional Los canales hacen su circo Los diarios lo hacen también Más maquillando realidades Mejor apague la tele usted Cabiné por aquí, mentira por allá La presa teme de coco y la vieja se ponen a cantar El himno nacional, canción de la tele usted Vamos haciendo mediagua, tapando el hoyo se ve mejor Vamos haciendo mediagua, tapando el hoyo se ve mejor ¿Qué pasa con nosotros compañero? La presa teme de coco y la nieve Con certitas como nosotros, no nos salen en la TV Y solo sale la revista, la raquelita y la bandera Cabine por aquí, mentiras por allá La presa te mete cubro y la vieja se ponen a cantar El himno nacional, canción de la teletón Vamos haciendo media marlo, pero ellos se la perdieron Cabine por aquí, mentiras por allá La presa te mete cubro y la vieja se ponen a cantar El himno nacional, canción de la teletón Vamos haciendo media marlo, pero ellos se la perdieron Vamos haciendo media marlo, pero ellos se la perdieron